Buenas, sube tú ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Juan Carlos, pasala! ¡Mira que toque! ¡Oh, ya, 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 ya! ¡Chate ahí, Dani! ¡No hagas eso! ¡Chate ahí! ¡Arras! ¡Ahí, tres! ¡Ya, ya, ta! ¡Uy! Eso es si un tiro o un pase ¡Bueno, tres, tres! ¡Aguántala, aguántala, Juanjo! ¡Ya, ya, ya! ¡Oh! ¡No pasa nada! ¡Está mal ataque! ¡Buena, Capi! ¡No, no está! ¡No está! ¡Buena, Emilio! ¡Sácala! ¡Oh! ¡Buena! ¡Venga, arriba! ¡Venga, Vestre! ¡Apaco! ¡Apaco! ¿Eso qué es? ¡Oh! ¡Vamos! ¡Oh! ¡No se va! ¡Farta es mejor el tipe! ¿Pero qué es falta? ¡Tira! ¡Buena! ¡Oye! ¡Oye! ¡Si no, no correría tanto! ¡Buena, Emilio! ¡Apaco! 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 ¡Tira! ¡Tira! ¡Vamos!